Bueno, vamos a hablar de economía con Héctor Paglia. Héctor, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Yo quería preguntarte si es suficiente con las leyes, bases, y qué otros instrumentos económicos tiene a mano el gobierno para, de alguna manera, enderezar esta barca sin rumbo. Bueno, pregunta yo creo que va al núcleo del problema que hoy estamos enfrentando en materia económica, más allá de las cuestiones políticas, que es un marcado desorden que hay en la administración desde que arrancó el gobierno hasta ahora, por errores propios, por errores ajenos, por omisiones. Pero si nosotros hacemos una rápida síntesis, recordemos que ni bien asumió el gobierno, mi ley, hubo un decálogo anunciado por el ministro Caputo con una serie de medidas donde lo que sobresalía era una fuerte devaluación del tipo de cambio, en donde había otras medidas adicionales vinculadas a la reducción de la planta personal, de la pauta publicitaria, etc. Luego de eso vino el decreto 70-2023, prácticamente en simultáneo, un decreto muy cuestionado por su amplitud, porque trataba de cuestiones económicas propiamente dichas, hasta cuestiones de la organización política del país, hasta cuestiones vinculadas a la organización deportiva, o sea, si los clubes de fútbol iban a ser sociedades anónimas o no. Y después viene la primera versión de la ley base, en donde nos encontramos con una serie de desregulaciones, una serie de propuestas, y sobre todo con un marco político donde prácticamente el presidente pretendía la suma del poder público, con alrededor de 10, 11 declaraciones de emergencia, con una emergencia hasta el 31 de diciembre del 2025, ley que ya todos conocen, fue rechazada, no tuvo la aprobación, y viene la segunda versión, desdoblada, ley base por un lado, y por otro lado, lo vinculado a la reforma tributaria o a la ley que hace al tema fiscal. Todo este gran desorden, enmarcado en un decálogo que propone el presidente luego de darle la espalda al Congreso en su discurso inicial, luego de menospreciar a gobernadores, a legisladores, etc., propone en la apertura de esas sesiones un decálogo, que como bien dijo Alfredo Blanco en su columna, de intenciones para firmar un pacto el 25 de mayo, precisamente aquí en Córdoba. Entonces nos encontramos que no sabemos hacia dónde vamos, y como no sabemos hacia dónde vamos, el hombre lo que tiene que hacer es regirse por los hechos concretos que ve. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un fogón a su inflacionario en el mes de diciembre, políticas que hacen realmente a lo monetario estrictamente, a lo financiero, que es aplaudida precisamente desde los sectores que ven ese beneficio, una inconsistencia que es imposible de sostener en el mediano y largo plazo, ya que pretendemos una devaluación del tipo del cambio, del 2% mensual, con una inflación que a lo mejor llegó a un dígito alto en estas horas, se estará conociendo y cuando salga el programa al aire seguramente que ya la vamos a tener, pero supongamos que la inflación está entre el 8 y el 10%, devaluación del 2%, tasa de interés que ha caído abruptamente, pero que se mantiene en un 4,5% mensual, en donde da lugar precisamente a grandes utilidades desde lo financiero, generando un superávit primario que festeje el gobierno, pero que fue logrado también con medidas que no son sustentables en el tiempo, porque una poda de las características que han tenido los ingresos fijos, fundamentalmente el de los jubilados por un lado, y por otro lado, una disminución en el nivel de actividad, una caída que ya orilla los valores de la pandemia, en marzo interanualmente la industria manufacturera cayó el 21,2%, y la construcción, que es la gran generadora de empleo, porque es mano de obra intensiva, cayó el 42%. Entonces, ¿por qué vemos al gobierno corriendo detrás de la necesidad de generar más fondos, más ingresos de organismos internacionales, fundamentalmente el Fondo Monetario? Es decir, el Fondo Monetario aprueba las normas, da el desembolso previsto de 800 millones, pero le apunta una serie de deficiencias al programa económico, y le dice, cuidado, y más fondos no hay. Entonces, yo no sé qué puede festejar el gobierno si baja la inflación solamente, y lo único que logra es la paz de los cementerios, en un proyecto de plan económico, que no ha sido ni de estabilización, porque los precios relativos siguen fluctuando, nos siguen anunciando que hay más aumentos de tarifas. Entonces, ¿qué es lo que queremos expresar? Queremos expresar que Argentina necesitaba grandes cambios, que había hartazgo en la gente por una cuestión de la forma en que se hacía la política y de la forma en que se llevaban adelante las medidas económicas, no solamente en el último gobierno, sino prácticamente desde el restablecimiento de la democracia hasta ahora. La gente aspiraba a ese cambio, pero ¿el cambio en aras de qué modelo de país? La palabra producción no existe, no está ni en el decálogo de Caputo, ni en el decreto de necesidad y urgencia 70, ni en las dos versiones de la ley base, porque el régimen, el RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones, tiene una orientación y una forma de manejo que adolece de muchísimos costados desde el punto de vista no sólo económico, sino legal. De hecho, hay legisladores de la oposición que están apuntando a esta circunstancia. Y que vamos a tener al postre una mayor presión fiscal, la reincorporación de una masa importante de trabajadores como tributantes del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿por qué no hablamos de producción? ¿Por qué no decimos cuál es el modelo productivo al cual vamos a apuntar luego de todo este sacrificio, que es muy grande? Los niveles de pobreza han crecido. Uno abre el periódico todos los días y ve que hay suspensiones, que hay despidos, que el nivel de actividad cada vez es menor, cada vez se produce menos. Se abren importaciones en sectores que no son necesarios y que compiten con la producción nacional. O sea, son más los interrogantes que las respuestas. La única palabra que hoy, la única partida, digamos, que hoy ha crecido en la Argentina es la del pago de intereses de la deuda. Yo creo que Argentina debe honrar su deuda, pero esa conducta debe estar enmarcada en un programa fiscal, en un programa monetario coherente, en donde no pongamos el carro adelante de los caballos para firmar un pacto fundacional, como lo ha definido el presidente, en materia económica, en materia de salud, en materia de educación, en materia de justicia, en materia de reforma política, deben lograrse los acuerdos previamente. Nosotros tenemos partidos centenarios en la Argentina, tenemos partidos que han tenido un desarrollo durante la historia de Argentina, que debieran opinar y formar un consenso previo a la firma de cualquier pacto. Si no, vamos a firmar un pacto donde ya sabemos que hay cinco gobernadores que no vienen, donde lo único referido a la economía real es la libertad de comercio, lo cual abre un abanico de cuestiones que no están vinculadas a la inversión productiva. Entonces, yo creo que por ahí tiene que pasar la discusión, si no esto, que es nuevo, está disfrazado de nuevo, porque ya lo hemos vivido. Ya hemos vivido en otras épocas etapas de atraso cambiario, de apertura indiscriminada de la economía, de dibujar números fiscales ficticiamente, de aumento de la presión tributaria, de mayor desempleo, de destrucción de fuentes de trabajo, etc. Y sabemos en qué termina. Bueno, vos decías el plan. ¿Plan o hiciste? No hay plan. No, a lo mejor esto es el plan. El plan... Lo hemos conversado contigo en este programa, que en plena crisis, es decir, cuando ya a fines del año pasado, antes de las elecciones, avizorábamos que Argentina iba a una crisis económica, cualquiera fuera el resultado del acto eleccionario. Pero así falta un plan de estabilización. Y decíamos, ese plan de estabilización per se no va a solucionar los problemas, porque necesita incorporar un programa que dé las pautas de cuál va a ser el crecimiento productivo. ¿Por qué? Porque veníamos viendo que se han alternado políticamente planes económicos que gobernaban con deuda o planes económicos que gobernaban con emisión monetaria. O una combinación de ambos. Y decíamos, ¿por qué no probamos, de una buena vez y para siempre, gobernar con un programa productivo? ¿Por qué no ponemos todo lo que es el herramental económico y la decisión política para lograr que la producción sea la que permita la salida sustentable y permanente en el tiempo de la economía argentina? Pero no se habla de producción, nadie lo habla. La palabra producción no existe. Sí, coincido. ¿Crees que puede darse la dolarización? Teniendo el cepo pendiente ahí de resolución. Bueno, esa es otra gran contradicción. El presidente llegó al gobierno o ganó la elección, una de sus banderas era la dolarización. Lo primero que hizo fue dar señales claras de que no iba a dolarizar, porque a quien había elegido para comandar el Banco Central y quienes eran sus asesores en materia económica referida a este tema, quedaron fuera del gobierno. Recurrió a Caputo. A Caputo y a su socio, a Bauxilia, en el Banco Central. A negocio de dinero. Bueno, y además, seguimos con un sistema de tipos de cambios múltiples, porque el cepo continúa y el cepo no se puede sacar de un día para el otro, como lo hizo Macri en su momento. Primero, pues las condiciones económicas son totalmente distintas y las expectativas son diferentes. Y es imposible pensar que vamos a una dolarización cuando lo que se está reforzando es la vigencia del peso y ahora está el gobierno alabando al peso, luego que se dijo que era excremento. Contradicciones que no conducen a ningún lado. Vos sabes muy bien que yo soy acérrimo enemigo por cuestión de principio y por cuestiones de doctrina económica también de la dolarización, pero no la veo en el horizonte. Hay un dato significativo en esto y te lo quería consultar porque me parece que es parte del comportamiento que sigue el presidente de la Nación. Yo lo veo como un tipo con inestabilidad emocional. ¿Crees que es así? Soy doctor en ciencia económica, no en psicología. No, no, ya sé. Pero las actitudes. Esto que hablabas vos, porque la contradicción se mide con el equilibrio. No, seguro. Si hay un tipo equilibrado, hay soluciones para todo. En base al equilibrio. Si no hay equilibrio, hay inestabilidad. Y a mí me da la impresión de que este hombre tiene inestabilidad emocional, además de ser autoritario, además de ser irrespetuoso, porque la emprende contra la prensa, como si la prensa tuviera la culpa. Sí, no, y aparte contra quién, yo lo definiría así, más allá de que a mí me gusta analizar los hechos concretamente, más allá del trasfondo psicológico que puedan tener las personas, porque no tengo las herramientas científicas como para hacerlo. Pero sí que es muy cambiante en su opinión económica, que es lo que uno maneja. No sé si lo hace en aras de un pragmatismo o en aras de que es un hombre que no tolera la crítica. Es decir, el exministro Cavallo para él era el mejor ministro de Economía de la historia. Ni bien afloró alguna crítica por parte de Cavallo, lo denostó. Y así podemos dar muchísimos ejemplos. Es decir, podemos ser críticos de determinados sectores de la vida política, de la vida económica y también autocríticos de nosotros mismos, pero lo tenemos que hacer con parámetros coherentes. Es decir, si nosotros sostenemos una determinada postura, hay que defenderla, hay que escuchar, al que está al frente opinando lo contrario, ceder ante lo que realmente se puede ceder, pero frente a la esencia no se puede claudicar. No están echando. Sí, eso veo. Héctor, gracias. Como siempre, un gusto, Ricardo. Gracias. 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 ¡Gracias!